Nuestros egresados trabajan en las mejores empresas del país. Hola, mi nombre es Jane Arratia Pérez. Soy egresada de la Universidad Continental de la carrera de Administración. Actualmente laburo en la empresa Ripley. Ocupo el puesto de Supervisora Comercial del Área de Damas. Mis funciones son promuevo equipo de trabajo, promuevo las ventas del área, mantengo toda la política de trabajo de Ripley dentro de las áreas que manejo. Como egresada de la Universidad Continental, para mí lo más importante son los convenios internacionales. Nos permite que nosotros como estudiantes conocer otras realidades en universidades extranjeras, lo cual aporta bastante a nuestro desarrollo académico y profesional. Y ya que esto nos permite que el momento en el cual nosotros regresamos a nuestro país nos hace más competitivos y nos ayuda a encargar los desafíos de la globalización. Estamos en una de las mejores universidades del Perú. Conocen. Universidad Continental. Exigencia académica para grandes cambios.